Ella es Brenda. Hace instantes nada más te prometíamos hablar con ella. Qué lindo verte, Brenda. Y qué lindo verla, Germán. La historia nos conmovió mucho. Sufrimos con vos y con tu mamá. Y hoy sos como nuestra imagen de la esperanza para cerrar el año, ¿sabés? Germán. Sí, la verdad que sufrimos desde un primer momento porque yo tuve la oportunidad de estar ahí en el Hospital El Cruce hablando con Elizabeth también, que es la mamá de Brenda. Y el pronóstico era reservado. No se sabía cuál iba a ser el futuro de Brenda. Se decía que iba a estar varios meses por ahí internada. Pero milagrosamente podríamos decir que estuvo un mes y después volvió a su casa. Y ahora está acá en el Hospital de Malvinas Argentinas donde ella hacía su cursaba cirugía y donde quiere volver. Brenda, primero, bueno, felicitaciones por este hecho de salir adelante. ¿Y cómo te sentís ahora contando? Bueno, primero agradezco todo lo que pienso, la gente que me escribe incluso. Y le agradezco mucho las sensaciones que sienten por mí. Y sí, yo me siento mucho mejor a pesar de... Hay algunos dolores que siento todavía, pero cada vez van mejorando. Y siempre mi idea fue, si yo estoy bien, puedo viajar, es empezar a cursar. Yo tengo muchas ganas de seguir la facultad. No pude terminar cirugía por justo el momento que pasó. Pero mi idea es seguir bien, mirar para adelante y terminar la carrera y seguirla bien. Como que esa es mi idea. Vos como estudiante de medicina avanzada, sabés por todo lo que pasaste, todo lo que te hicieron. Y esto fue muy reciente. O sea, hace poco que te dieron el alta y ya estás con ganas de volver a una vida normal. ¿Qué te hace pensar todo eso? Y mirá, lo que yo siento en realidad, me acuerdo muy poco del accidente. Entonces es como que lo que pienso es, de todo este tiempo que estuve internada, perdí muchas materias. Las tengo que seguir. Yo tengo muchas ganas de seguirla. A pesar de lo grave y de todas las intervenciones que tuve, tengo la suerte, el milagro, lo que quieran llamar, de estar bien. De poder venir acá, de poder hablar, de poder caminar. Y la verdad es que me siento bien como para seguir. O sea, yo si fuera por mí, empezaría ya en verano, en enero. Pero sé que tengo que descansar un poco más, tengo que reponerme mejor. Pero la idea siempre es, nada, ahora es mirar para adelante, ya que no recuerdo tanto el accidente. Sé que fue grave, sí pienso en mi familia que lo habrá sufrido. Pero al yo estar bien, seguir lo que yo pueda, lo que yo quiero y seguir para adelante, mirar para adelante en vez de mirar para atrás. Ericka y Milva están escuchándote atentamente en el piso. Van a seguir hablando con vos y con tu mamá sobre esta recuperación que la verdad es asombrosa. Gracias, Germán. Brenda, ¿cómo es tu día actualmente? Después de esta recuperación, descansas un rato a la noche y cuando arrancas a la mañana, ¿cómo es tu jornada? Y esta, mirá, estuve de alta hace dos semanas más o menos. Lo que más me cuesta a veces es el dolor de espalda que tengo por una operación de columna y eso a veces me cuesta caminar rápido o levantarme de la cama a veces, necesito ayuda. Pero últimamente lo estoy haciendo sola, trato de no depender tanto de la gente y eso me hace feliz a mí de tratar de hacerlo sola, independiente. Y estoy más que nada en mi casa. Muchos días estuve yendo a médico para revisaciones, que por suerte salieron bien. Los doctores se sorprenden también de verme así, de caminar, de hablar y me hicieron sentir bien, que piensen que yo sigo bien. Más que nada eso, la mayoría de los días es eso, estar en mi casa, sí descansando un poco, pero después salir a consultorios, incluso salgo a caminar a veces, a ver si puedo comprar cosas, despacito camino por este dolor que siento a veces, pero yo me considero bien.